¡Hey! ¿Cómo están chicos? Hay un nuevo video en la segunda temporada de MaxDX64, aquí estoy con Dayo encontrando diamantes, que decían que le va a dar control justo a Dayo. ¿Qué me pegas? ¿Qué me pegas? Yo no pienso normal. Bueno chicos, deja de pegarme. ¡Oye! ¡Hey! ¡Encontramos una mina! ¡Vamos! ¡Enjuega pues! ¡Ven! 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 ¡Encontramos una mina muy suculenta! ¿Qué me pegas, eh? ¿Qué encontraron? ¿Cómo es que te encuentras? ¿Ven? Vamos ¡La yoggante! ¡Ven! ¿No puedes encontrar una mina suculenta? Ay, espérame, espérame Eh, eh, oye ¿Y por qué me acompaña y se albañó? Ay, si hay gente ¿Qué están? ¿Qué hay? ¿Acompañan? Hola, no tuvo Acompañanme ¿Qué es? Ay mar, bueno pero mira, me pegó Pero deja de golpear Yo no soy, es un esquileto Hay un esquileto acá, yo no soy Yo estoy contigo acá, el mar está arriba Vaya puso para acá no estoy mal la tapa siguiendo elevado contrate algo no nada sigue picando yo creo que hay algo vamos a buscar otra mina vamos a buscar otra mina ¿como salimos de aqui? vamos mar, siguenme aca, gata bueno, venga, vamos venga, vamos espera, espera, espera oye, espérame oye, no chicos, espera, me estoy flotando estoy contigo, estoy aca al lado toma me perdió el adorno que me perdiste que hay otra mina ¿dónde estáis? no me siga el camino, no me siguelo voy a poder salir ah, estás viendo sus nombres oye, estoy entrando no lo está muy bien ¿qué va? ¿qué más? el mar va a traer mío vete no hay una cosa acá ¿está por ahí? ¿te camo? vamos a la salida uy, ya vamos estoy viendo sus nombres ya lo ve sí, pero nosotros nos equivocamos sí, pero nosotros nos equivocamos vamos a la mina y tienes toda la mina yo creo que abajo hay un... seguro que ese hoyo hay un... una mina ¿está bien? yo no? yo estoy un partido ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? estoy acá ahora me voy a hacerlo conmigo estoy haciendo porque es porque yo creo que hay una mina abajo bien mar ven vení yo estoy yo no lo he hecho tranquilo yo lo he hecho ya lo he hecho ya lo he hecho ya lo he hecho porque me pegan yo lo he hecho pero si este mismo juego no me voy a poner por favor ya me estoy a mi no me voy a poner ay 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 me lo he hecho yo me lo he hecho todo lo he hecho que es habíamos visto no hay nada la esmeralda pero si no pero por acá no la mina oye como subo y abro y como subimos para estar conmigo ayúdame ayúdame ya pero si me ayuda no donde donde para que me explotó el de la cara ayúdame hola se fueron hay otra mina ahí está ese 8 me esperan no sé dónde están pero no pasaron por la lava otra mina si acá hay otra mina puta me caí no creo que acá hay otra mina mira espérame esperamos esa mina de la misma que está donde estábamos la va bienvenida que hay una mina para hacer la misma me ayudan no por la misma no hay nada pero escucha el esqueleto es porque hay si si para que lado pico hay mucho carbón pero sale 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 pero sale po que me disparó hay carbón quien está pegando yo no porque no dejaste abajo me ayudé yo no mar no veo nada ¿Dónde están abajo o arriba? ¡No tengo antorcha, Felipe! ¿Eso no está? Ahora sí Vale, subo, vamos Espérate, espérate Sale de acá, yo voy a subir o te dejo un antorcha al lado ¡Corte, corte! Eduardo, ¿por qué la botella está ahí? ¡Esperate, espérate, si yo estoy peleando! Nosotros ya subimos, pero no sé dónde está el tubo Estamos buscando, ¿está ahí arriba del tubo? ¡Son los vachos! ¡Ya subiste al mundo! ¡Ah, me caí! ¡Nosotros seguimos las minas! ¡Aca suban! ¡Nosotros seguimos las minas! ¡Sí, pero ven donde está el mar!